Anuncia la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad el cierre vial en el boulevard Eukerio Guerrero y Ramal a la Caseta por trabajos de bacheo y renivelación, los cuales se estarán llevando a cabo del 9 al 12 de noviembre. Estos trabajos se realizarán en horario nocturno de las 23 horas a las 6 horas, con el propósito de disminuir las afectaciones a los usuarios. Específicamente en el boulevard Eukerio Guerrero será el carril de baja velocidad del cuerpo izquierdo, el que se cerrará a la circulación, pues se llevará a cabo bacheo aislado en el tramo que se ubica a la altura del puente peatonal Telmex. Y en el caso del ramal a la caseta será necesario hacer un cierre en el cuerpo izquierdo de la vialidad, sobre las inmediaciones de la entronque a la central de autobuses de Guanajuato. Durante los siguientes días se implementará un dispositivo de protección de obra, con el señalamiento necesario para brindar mayor comodidad y seguridad a quienes circulan por la zona. Asimismo, se aplicarán las medidas de sanidad para evitar una propagación del virus COVID-19. Para el Sistema de Noticias de Teleguanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Nancy Rocha.